Agradecido a Johnny, agradecido a Potosí, yo siempre digo los bolivianos que debemos estar en Potosí si Bolivia no existiría sin Potosí, sin su historia, sin su riqueza y vengo aquí a la fiesta de San Bartolomé antes he venido como ciudadano común, ahora vengo como autoridad y siempre he venido a pedirle que me ayude a combatir mis demonios mis demonios de la debilidad, mis demonios del odio mis demonios de la confrontación y pedirle que me permita extender fuentes de entendimiento de diálogo hoy vengo a pedir lo mismo, San Bartolomé Alcalde de la Paz, no se enoja cuando se le dice con mucho cariño el respeto de Negrito Arias, no va a hablar A mí desde mi mamá, desde muy chiquito Negrito Gracias, gracias Potosí, gracias Agradecido a Johnny, agradecido a Potosí y yo siempre digo, los bolivianos debemos estar en Potosí si Bolivia no existiría sin Potosí, sin su historia, sin su riqueza y vengo aquí a la fiesta de San Bartolomé antes he venido como ciudadano común, ahora vengo como autoridad y siempre he venido a pedirle que me ayude a combatir mis demonios mis demonios de la debilidad, mis demonios del odio mis demonios de la confrontación y pedirle que me permita extender puentes de entendimiento de diálogo hoy lo vengo a pedir, vengo a pedir lo mismo, San Bartolomé Alcalde de la Paz, no se enoja cuando se le dice con mucho cariño el respeto de Negrito Arias, no va a hablar Gracias, gracias Potosí, gracias